que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si era nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta suscribirte activar la campanita de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción bueno bueno pues el día de hoy nos encontramos en nuestra aldea del migrante y estamos contra reloj porque vean por acá vean por acá justo a ver en este momento estamos en stream en directo acá en youtube y estamos grabando un vídeo interactivo que bueno vamos a mandar saluditos aquí a los que están en este momento justo viendo esto primera vez que grabo un vídeo así en directo interactando con ustedes pero porque estamos contra reloj y aquí lo están viendo con el tema de pues el pase de oro que ya resta una hora con 50 minutos para que termine y pues no he recogido de recompensas como tal bueno saludos aquí a martín para eric vidal también para el ver los aquí para elda para reisos bueno que andan por aquí en el chat activos todavía ya es bastante tarde buenos saluditos para ellos y gracias por el aguante bueno a ver estamos aquí vean vean a ver los pongo en contexto para todo aquel que no sé que no sepa a inicio de temporada body nos ha regalado un pase de oro y bueno pues yo he escogido ustedes han escogido en qué aldea pues lo metíamos lo activábamos muchísimas gracias body por cierto patros también potentes del canal ustedes escogieron incluso en directo también que metiera el pase de oro a esta aldea denigrante y no a la principal entonces lo hemos hecho y a ver por el título la miniatura como pueden ver pues les quiero dar mi punto de vista sobre si vale la pena meterle un pase de oro a alguna aldea denigrante al menos así denigrante como como la mía que la están viendo por aquí en pantalla y a ver es que esto puede ser bastante contradictorio o depende cuántas cuentas tengas cuánto tiempo tengas por jugar digamos pero bueno voy a dar mi opinión como tal tengo siete aldeas actualmente pues ahorita actualmente igual estoy farmeando seis nada más porque bueno la tengo estancada en th9 full y no requiere nada de farmeo ni nada estoy farmeando ahorita a tope seis entonces en mi respuesta o experiencia más que nada creo que ha sido que como que no le noté mucho pues la el avance del pase de oro bueno igual y si pero no lo sé tal vez por saturación de tantas cuentas porque igual las mejoras pues pueden ver que son defensa mis defensas son de th 8 th 7 pues son bastante rápidas y algo que sí notaba pues tenía que meterme pues el triple de veces de veces al día al juego porque salían rápido las mejoras o salía más rápido o así entonces no sé pero a ver en resumen como que no le he notado la gran diferencia igual y si en viéndolo por acá si he subido algunas defensas no lo sé pero bueno me gustaría leer en los comentarios cuál es su experiencia con su aldea inmigrante si es que le han metido pases de oro y bueno cuántas aldeas están formando en ese momento también esos tiempos que igual yo como les digo estoy formando seis y tal vez por eso puede ser que me me sature demasiado no lo sé los leo en los comentarios a ver ahora sí vámonos por aquí estamos aquí con las recompensas active obviamente lo de este descuento por una gema que nunca donde el descuento obviamente del para el entrenamiento para lo que es el laboratorio para las mejoras descuento allí de días costes y eso eso sí lo active es normal activarlo rápidamente para aprovechar todo el mes y bueno los demás días que puedas y tal cual las recompensas no las he reclamado pueden ver aquí las tengo pase de bueno también de pase de plata pase de los del pase de oro y vamos ahorita a recogerlas a ir utilizándolas y de hecho vamos a ir interactuando ayudando por aquí los que están en directo a ver dónde vamos gastando usando estas estas cosas porque igual estoy lleno pueden ver que aquí en lo que viene siendo pues esto estoy lleno como tengo tantas cuentas ni tiempo me da de gastarla rápida porque la gasto al instante pues requiere más farmeo y no tengo tanto tiempo para las demás cuentas y así es que es complicado se me han acumulado todo esto venga vamos por acá venga este a ver venga voy aquí con los 10.000 de oscuro ok ahí está a ver tenemos la fortuna de que tenemos tres constructores libres ahorita así que los vamos a usar bien este vídeo igual se alarga un poquito porque esta es la primera parte mañana que entreguen los 25 millones de recursos pues grabamos la segunda parte y ahí va el saludito agradecimiento para los patrocinadores lo nuevo que hemos este incluido aquí en los vídeos en ok nos quedamos por acá siempre me salgo de acá este venga venga superpósima no que haya espacio no importa aldea del constructor no la no la juego no en esta aldea porque porque no nada más porque no porque quiero tener una cuenta que no tenga aldea del constructor para muchos que preguntan 5 gemitas aquí en libro de hechizos vamos con lo primero libro de hechizos este vamos a ver si renta terminar alguna mejora ahí en el laboratorio o bien pues agarrar unos 50 gemas este no sé no sé hay justo está aquí porque no aceleré hace un rato aquí con una pócima esto igual tengo recurso creo para ponerse alguna mejora y lo sacamos a ver qué dice qué dice el chat este me ocupo ese libro a ver rápido llevo un poco de ley gemeo 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 y saco me gasto mejor un hechizo aquí con ese recurso estoy con la clonación para este venga lo que diga el chat el primero el primero que aparece aquí en el chat gemeo y ocupo ese hechizo para liberarlo y recoger el otro venga si dice martin venga venga si dice por ahí el verdad está harry comandamos saluditos bienvenido también ok dicen que geme de una de una 200 gemas aquí de una como no como no estoy con el hechizo de a ver igual siempre me alcanza para algo más caro lo haremos igual vamos a recoger esa tesorería recordemos aquí esto y ya está esperar esperar que igual puedo recoger viéndolo bien igual puedo recoger aquí todos los recursos primeramente creo que ha sido tonto para igual me alcanza por un hechizo más potente no hay que tarda más días la capital no pero ya que estamos por aquí bueno lo dejamos el rosa oscuro oro bueno rosa y y oscuro lo que nos importa creo que ya está creo que ya está ya está listo venga estoy aquí con el laboratorio que es liberar este espacio para recoger el hechizo chizo que me renta estoy con la clona ahorita a ver de oscuro alguno interesante a ver el veneno me interesa 19 horas y minutos joder no voy a gastar un libro de hechizos por ello no a este cinco días 14 horas ya está de una nos sacamos este vámonos aquí recuerden que esto se me ha acumulado todo y venga pues vamos aquí aparte falta una hora de 45 ya para que termine lo que viene siendo este la temporada del mes de febrero guardamos este para cuando entre las recompensas o algún momento donde conviene convenga más este más tiempo más tardado alguna mejora pala de obstáculos ok nos cabe el constructor recordemos que no tenemos los para gemas laboratoria ya está un elixir de la nocturna no tengo nocturna así que vamos a intercambiar esto por 50 gemitas obviamente por encima esta también por encima no lo ocupo el libro de construcción o dios santo dios santo el libro de construcción tenemos este tenemos algo de recursos tenemos también lo que viene siendo este creo que tenemos runa de oro y de elixir de todos los elixires y ok este vamos a hacer alguna mejora interesante interesante les pondría le diré aquí al chat que quieren que mejoremos con ese librito de construcción a ver de hecho ahorita podemos investigar aquí algo este ahorita vamos con el libro de construcción a ver a ver me interesaría me interesaría a ver mascota como tal esperar 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 que puedo tener una runa por aquí y aquí hay el runa elixir si no me equivoco esperar vamos a lo siguiente me interesa sacar una mascota me interesa muchísimo sacar una mascota la máquina de residuo una mascota me interesa mucho pero quiero hacer lo siguiente cuánto cuesta mejorar aquí para aprovechar esa runa cuánto cuesta la clonación la clonación siete millones doscientos joder tengo seis millones ochocientos y ya está vamos vamos a buscar este un millón unos cuatrocientos mil de de rosa para poder hacer el laboratorio se nos vacíe lo que viene siendo completamente el los almacenes y aprovechemos esa runa venga les parece que le demos aquí duro a lo que viene siendo este lo malo es que estamos algo alto de alto de copas y no hay lo que viene siendo este a minas fuera llenas no vamos a ver mientras busco esto les parece buena idea chicos que que venga que me a ver voy a formar aquí lo que fue a falta de delixir y que llene ahí lo que viene siendo el bueno ponga el laboratorio creo que sí verdad lo que sí es buena idea si es buena idea creo que sí es buena idea vamos a usar este venga venga voy a que aquí está buena buena la buena buena y ya está de millones doscientos venga no perdamos más tiempo bueno vamos a lo siguiente venga ponemos esto vaciamos esto debe haber runa debe haber runa de rosa que si no en los juegos del clan tenemos runa delixir rosa aquí está aquí está hambre no lo había visto la verdad pero por los juegos del clan igual ahí había bueno venga ponemos a hacer esto ponemos a mejorar a sacar al pangolín quien dijo que lo vamos a esperar lo sacamos liberamos espacio ojo que acabo de recordar algo y probablemente cambie de opinión sobre mi punto de vista que dije al inicio bueno recogemos otro libro de construcción lo guardamos para mañana bueno en unas horas ya por encima de fuerza camión por gemas nunca las ocupo a nivel de muros tampoco las ocupo pero bueno hay espacio listo para la capital ahí nos cabe eso esperar un segundito que la capital si me interesa así que vamos aquí a meterle a la capital donde estamos en el valle de magos sacando aquí el super mago a nivel a nivel pero ahí sale pues de nivel a nivel 4 listo lo sacamos y ya está creo que creo que con ese suficiente espacio para recoger lo que resta creo que no creo que ahorita vamos a volver de nuevo venga te llevamos por aquí runa de oro ok tenemos espacio anillo de muro ufff quieres vender la recompensa bastante por a ver que yo aquí la verdad es que estos no los ocupo para muralla objetos mágicos anillo de muros anillo de muros vender uno igual era lo mismo desde atrás pero que tal si me transean entonces lo hago mejor aquí manualmente venga dos posimas de entrenamiento no los ocupo bueno ni tiempo me da de acelerar esta venga 10 libro de lucha la valería de lucha es para el laboratorio verdad que es el espacio bueno esperar esperar tampoco hay problema voy a sacar la clona con el este ya está sacamos este investigar paramos el hechizo de clonación ahorita por el momento igual le faltaría un nivel nada más y de lucha pues obviamente hay que ir con tropas alguna tropa que me interese y me alcance los 4 millones hay runa aquí creo no puedo recoger por partes tampoco es una gran cosa dejamos vamos a ver que tropa me interesa me interesa que tropa me interesa es que alguna que tarde suficiente también que rente la brujita no 3 días no voy a gastar un libro de lucha por 3 días dios mío dios me libre de esa tontería a ver si ahorita lo va a terminar haciendo no que feo es esto que feo es esto 19 no el mago no 2 días pues yo creo que va a ser el minero 12 días ya que pero 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 tendré que recoger esto de acá hay otro y hay otro libro de lucha ah pero esperen hay otro libro de lucha es un desmadre esto no voy a cambiar los 50 gemas a ver si aquí tengo uno tengo un libro de lucha pongo algo de oscuro que debo sacar dos mejoras instantáneas ya me bloqueé ya me bloqueé no voy a terminar sacando por una gema voy a venderlo no quiero agarrar los juegos de clan aquí mañana pienso mejor que no voy a poder sacar dos cosas voy a cambiarlo por una gema por las 50 gemas ya está es que son tres tengo uno guardado el del pase de oro y el de los juegos de clan imposible dos puedes maniobrar pero tres ya a menos si te va de rápido no última de construcción ya está runa el elixir oscuro runa el ahora será hasta un problema es tener estas ventajas libro de héroes a ver reconozco la skin eso poco me importa la verdad está bien fea perdón super sale la verdad este este venga pero vamos a activarla para que no digan que para que no digan que no bueno libro de héroes libro libro de héroes y voy a hacer lo siguiente libro de héroes y runa de de oscuro ok ok voy a hacer lo siguiente miren vamos a poner investigar aquí algo de oscuro para vaciar ocupar la runa recoger esa runa pongo a mejorar la luchadora que es la más tardada en la que le estoy metiendo los libros y la saco ok cuánto tengo 123.000 algo de oscuro 123.000 100.000 24.000 donde menos hechizos hechizos no bueno me interesa la brojita pero voy a dispersar igual mucho voy a dar la casa nivel 2 que más da ok ponemos así voy a gastar la runa que tengo a lo mejor sería tener igual de igual ponemos esto acá y miren la reina me tarda dos días joder no voy a gastar un libro por dos días y la lucha es más cara y tarda cinco días cuatro horas ok aparte la lucha es potente en el catorce ya está bien ok a ver de hecho este otro este otro oscuro lo podemos ocupar aquí a la sin pelo de una vez no no esté parada esa caseta y ahora sí reclamamos esto reclamamos esto bueno a ver qué opina qué opina qué opina por aquí el chat qué opinan qué opinan este venga cómo cómo ven le dimos le dimos bien le dimos bien oigan me tiré 16 minutos haciendo esto Dios mío hasta me despeiné quién da Andrés bueno este qué estrés qué estrés el pase de oro de último momento creo que lo hicimos bien nada más me bloqueó un poco donde los tres libros de lucha aunque tenía runa de oro de rosa pero por los juegos del clan que se encimaban y dice por aquí Elber ya quisiera tener esos problemas extra de libros y 6 minutos Jorge bueno creo que lo hicimos bien verdad bien dice Niles ok pues nada chicos venga aquí nos quedamos con esta parte pues verán unos segundos nada más ya vendremos con la segunda parte que todavía se va a alargar más pero lo haremos igual rápido más de 20 minutos no puede hacer el vídeo que va a ser uno de los vídeos más largos que hemos grabado así que venga completamos todo completamos todo a esperar unas horitas bueno mira que despierte tendré aquí y bueno unas horas después tenemos por acá las recompensas extra estos recursos extra de lo que viene siendo nuestro pase de oro incluso ya ha comenzado pues el próximo mes el siguiente la siguiente temporada del mes de marzo pero bueno ojito aquí estamos 25 millones de oro 25 millones de elixir rosa y 250 mil de elixir oscuro pero antes de ocuparlo vamos a la sección de saluditos y agradecimientos para los patrocinadores que apoyan a tope el canal muchísimas gracias en esta ocasión para Ares GM saluditos y muchísimas gracias para Erleán saludos y muchísimas gracias a Level 0 también patrocinadores del canal gracias por el aguante todo este tiempo apoyan a tope recuerden que si quieren apoyar el canal de igual manera apareciendo por acá en próximos vídeos pues al lado del botón suscribirse tienen la opción de unirse ahí escogen el nivel de patrocinio el que esté dentro de sus posibilidades y bueno se va renovando cada mes pueden cancelar sin problema cuando gusten segurar su progreso y van leyendo ahí las ventajas que se les puede ofrecer como revisarle su aldea en cualquier directo jugar liga de guerra de clanes guerras normales de su clan transmitir de su clan agregar los de amigos me ven manquear etcétera etcétera por ahí algunas ventajas bueno ahora sí bueno estamos por acá estamos por acá 25 milloncitos muchísimo recurso y a ver a ver a ver ahorita quiero aclarar algo cuando empecé el vídeo este les comentaba por cierto este vídeo se alargó demasiado pero bueno este ya saben bastante por hacer les comenté que de cierta manera mi postura era que no valía totalmente la pena tener bueno meterle pase de oro en una aldea denigrante sobre todo porque bueno ya lo dije no tienes muchas aldas te saturas etcétera pero después de lo que acabamos de ver hace unos minutos bueno hace unas horas pero ustedes lo vieron hace unos minutos y esto de ahora de estos recursos realmente que cambiaría un poco mi opinión en relación anterior decía tal vez diría que ok un 70% es como que no vale la pena por la saturación y así y ahora creo que se haría al revés un 70% si vale la pena no el 100% tal cual sobre todo si tienes muchas aldeas ahora pero cambia totalmente es claro que sí porque hemos hecho varios avances avanzado de recompensas extra etcétera etcétera en los objetos mágicos bueno totalmente por supuesto que sí pues es muy bueno vale la pena meterle pase de oro a una aldea denigrante vámonos por acá ok tenemos aquí vean vean bestial bestial esos recursos voy a meterle por aquí a ver un este déjenme meterle una captura de pantalla por si la necesitamos ahí con esos almacenes llenecitos bueno a ver este ya no alargaré demasiado más el video simplemente quería mostrarles esto por acá vamos a poner a trabajar aquí algunos constructores con algo importante nada más nada más ok 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 este como estamos aquí de objetos mágicos tenemos libros de héroes efectivamente yo creo que yo creo que le voy a meter otro nivel a la lucha efectivamente vamos vamos de una de una vean de una otro librito de héroes a la lucha le metimos una anoche si no me equivoco si efectivamente y le metemos aquí otro dos niveles de la lucha ya está a nivel 15 ya aguanta bastante bien ahí está bueno a ver vamos a poner a trabajar mínimo dos constructores me interesa me interesa seguir desbloqueando aquí mascotas las nuevas mascotas pues aprovechando de cierta manera ahora que tenemos recursos ok yo creo que sí yo creo que sí es buena buena opción venga vamos a sacar aquí este peje lagarto ya está ahí lo ponemos vamos a poner a trabajar el constructor con alguna defensa pesada pesada 36 millones de oro pero bueno creo que no hay nada caro por mejorar por el momento creo creo el ayuntamiento cuánto cuesta 10 millones esto es un problema este bueno no hay nada importante por mejorar con oro que lo dejaremos por el momento por el momento este a ver algún infernal de algún nivel que podamos mejorar pues esta pero ni siquiera le hacemos cosquilla vaya a esa a esa cosa y vamos a poner a mejorar esto poner a mejorar un infernal sí y me dejo el último constructor para ir maniobrando esos recursos ¿vale? pues nada chicos venga esto ha sido todo por el video del día de hoy nos hemos alargado pero bueno como me decían algunos ayer en el chat cuando estábamos interactuando ya quisieran tener estos estar en mi posición no tener estos problemas de exceso de recursos de exceso de recompensas de objetos mágicos y que ayer hasta nos andábamos estresando un poquito por acá así que bueno pues no olviden suscribirse compartir el video seguir la serie de esta aldea de migrante que ahí vamos bastante bien nos vemos hasta la próxima adiós chao 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 chao